de la ciudad de Sao Paulo. para celebrar la vuelta al poder del exobrero metalúrgico de 77 años que tras sus dos presidencias previas cumplió prisión por condenas de corrupción que luego fueron anuladas. Bolsonaro es el primer presidente en ejercicio que pierde una elección y Lula ha prometido revocar su legado, incluidas las políticas a favor de las armas y la débil protección de la selva amazónica. El resultado en la nación más grande de América Latina significa que la izquierda gobernará todas las economías importantes y nos atenemos al valor que tiene y también a la densidad de población de los países más importantes de la región después de una serie de éxitos electorales que van desde México hasta Argentina, que pasan por ahora Brasil, pasan por Chile y pasan por Colombia. Bueno, el presidente López Obrador, eufórico, casi igual que Lula, habló con él, le expresó sus felicitaciones, obviamente lo invitó a México hacia finales de noviembre para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Lula también le dijo que a ver cuándo va a Brasil, cuestión que está un poquito difícil. Porque su presidencia es un éxito extraordinario en México. Bueno, esto fue parte de la conversación que sostuvieron. Se supo, hay muchas variables que han sido muy comentadas en México, la rapidez de los resultados y todo eso tiene su razón de ser, nosotros no tenemos un sistema igual, pero qué le parece si mejor hablamos del tema. Ana Vanessa Cárdenas es analista de Política Nacional e Internacional, coordinadora de Relaciones Internacionales en la Universidad Anahuac Mayab y miembro de la red de politólogas. Ana Vanessa, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias Javier, muy buenas noches para ti y todo tu auditorio. Gracias, a ver, primero, ¿cuál es el sistema por el cual se vota en Brasil? ¿La gente va a las urnas o es un voto electrónico y es obligatorio o no es obligatorio el voto? Sí, en Brasil tenemos un voto obligatorio y finalmente este voto es lo que hace que haya una gran cantidad de personas que asistan, aunque mucha gente se resiste a pesar de que haya algunas multas, etcétera, aquellos que no acudan a las urnas, pero bueno, finalmente el día de ayer, como siempre, hubo una votación masiva y sobre todo por la expectativa que generaba este corto margen que se tenía entre los dos candidatos. O sea, ¿es un voto electrónico también o no? Sí, así es, tienen este sistema que cada vez se ha ido implementando más en América Latina. ¿Eso significa que a las cinco y media de la tarde se puede saber fácilmente, a diferencia de México que es voto por voto, en términos de ir del conteo, que a las tres, cuatro de la mañana empiezas a saber por dónde van a veces las cosas, no? Sí, claro que sí, es prácticamente un voto inmediato que cuando cierran las urnas se empiezan a generar datos masivos, estos conteos de Big Data y entonces prácticamente van fluyendo los resultados de forma inmediata y muy rápida. Ana Vanessa, ¿qué pasó ayer y qué va a pasar en Brasil? Mira, creo que es una demostración clara de la polarización que hoy se vive en la región, indudablemente vimos que Lula logra recuperarse de estos escándalos de corrupción, que logra conquistar a la socialdemócrata y esta ala es prácticamente la que le permite, junto con el apoyo de Temer, de Gómez, llegar a la presidencia, pero no podemos negar que la derecha en Brasil llegó con fuerza, llegó para quedarse y ahí está este resultado con un margen muy corto que lo que nos deja ver es la dificultad para gobernar que va a tener Brasil, porque además Lula, recordemos que tiene un congreso de mayoría de derecha. Así que, bueno, más allá de las propuestas de campaña, de los programas sociales que Lula ha planteado hacer, bueno, pues tendremos que ver cómo se gestiona el apoyo de los otros candidatos frente a la oposición que va a estar teniendo constantemente en mi parlamento. Oye, me llamó la atención Ana Vanessa que el presidente Lula en un momento anterior cuando fue presidente, poco hablaba de cuestiones de carácter religioso, pero hoy en su discurso de ayer en la tarde dos o tres veces se refirió a temas como Dios, etcétera, etcétera. ¿Ha habido ahí un cambio o qué supones que ha pasado? Sí, bueno, evidentemente yo creo que hay un tema personal también por todo lo que ha pasado Lula, pero también un tema político, Javier, en estas cosas nada es casual y tenemos que ver que gran parte de la centroderecha decantó por el voto de Lula y que estos discursos que se acercan a la religiosidad pues también mantienen contento a esa centroderecha y a la socialdemócrata que le fue fundamental para alcanzar este corto margen para ganarle a Bolsonaro. ¿Cómo quedan los 26 estados, no? Creo que tiene Brasil, ¿quedan divididos o también o ahí está mayoritariamente la derecha gobernando? Bueno, tenemos triunfos muy importantes en los tres estados más importantes de la derecha, incluido Sao Paulo, el candidato Haddad no logró encantar, era un estado además que nacionalmente había pertenecido a la socialdemocracia y que el día de hoy, bueno, pues se queda la derecha, yo creo que el triunfo más importante para el bolsonarismo es este de Sao Paulo con el candidato de Freiras y pues otra división más que vamos a tener al interior, ¿no? Que le ocupará a Lula lograr hacer vínculos para poder gobernar Brasil de la mejor manera. ¿Ríos se queda en la derecha o con el Partido del Trabajo? ¿Cómo? ¿Ríos es para la derecha o para el Partido de los Trabajadores? No, se queda en la derecha también, tenemos ahí un triunfo importante también para esta derechista. Oye, y una última, Ana Vanessa, ¿qué supones que hará el señor Bolsonaro que ha tenido un silencio muy singular desde ayer hasta hoy? Pues se fue temprano a dormir, a consultar, yo creo que con sus asesores religiosos, un silencio que preocupa en un personaje como Bolsonaro y yo me imagino que utilizará los recursos de seguir atacando al sistema electoral y que seguirá exaltando a las movilizaciones en las calles que creo que es en donde tendremos que poner nuestra atención en esta semana. Oye, pero atacará al sistema electoral que es el mismo sistema que hace cuatro o cinco años le dio el poder, ¿no? Bueno, le avaló la votación de los ciudadanos para que quiera alcanzar el poder. Así es, pues yo creo que es un lugar común en los populismos, Ciro, utilizar estos sistemas, Javier, perdón, utilizar estos sistemas electorales, utilizar la democracia para llegar al poder y después destruirla para no perderla. Te mando un gran saludo, Ana Vanessa Cárdenas, gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches, Javier, saludos a todo tu auditorio. Gracias, gracias, buenas noches.